¿Listo para la batalla por llegar al Super Bowl 54? ¿Están Derrick Henry y los Titans listos para seguir derrumbando expectativas? ¿Están Patrick Mahomes y los Chilis listos para continuar inspirados luego de una histórica remontada? ¿Las sorpresas están listas? ¿Los libros de récords están listos? ¿Todas las emociones están listas para el juego de campeonato de la AFC? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo?